Bueno amigos, estamos en este momento tostando a jonjolín nuestra caliana. Estamos usándola por primera vez. Y vamos a ir moviendo para que no se vaya a quemar. Me quedo siempre muy bajo. Ya está quedando lista nuestra jonjolín. Ya se puede oler su rico sabor, tosadito. Podemos poner también una tacita para que no salpique afuera. Y ya está quedando lista nuestra quesame. Vamos a ir muy bien. Y también las callanas pueden tostarse un maricito. Y todo tipo de grama tostadito. Gracias.